Para la libertad Para la libertad Que ando los corazones Y arenas en mi pecho Dan espuma a mis venas Y entro en los hospitales Y entro en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Que ya pondrá dos piedras De futura mirada Y hará que nuevos brazos Y nuevas piernas crezcan En la cara letalada Retoñarán aladas De sabias sin otoño Reliquias de mi cuerpo Que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Tal lado que retoño Y aún pierdo la vida Para la libertad Siento más corazones Y arenas en mi pecho Dan espuma a mis venas Y entro en los hospitales Y entro en los hospitales Y entro en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Que ya pondrá dos piedras De futura mirada Y harán que nuevos brazos Y nuevas piernas crezcan En la cara letalada Retoñarán aladas De sabias sin otoño Reliquias de mi cuerpo Que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Tal lado que retoño Y aún pierdo la vida Y aún pierdo la vida